Empieza Bulking Dead Se ponen sus trencitas ¡Hala! La pierna del tío Nooo Nooo Ya no ¡Hala! No, eso se escobulló, se metió Sí, hace rato Ahí están todas las armas ¡Ojo! ¡Hala! 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 Bien Uy, lo rodean Chiba, chiba, no Oh, no Bueno, estuvo no tan interesante Bueno, en este capítulo no me convenció, no hubo muchas reacciones Y estuvo, no hubo muchas cosas, solamente la parte de Rick y Darryl Lo único Bueno, me despido Chau Chau